Aquí estamos, aquí estamos con la sorpresa prometida, estamos con la gran familia de pequeños gigantes, nuestra verdadera familia, que son todos los escuadrones que participaron en este programa. Aquí es, están los super peques, amigos poderosos, pequeños guerreros, pequeños fantásticos y los rebeldes, qué alegría que estén todos. Y bueno, con ellos vamos a preparar un show, usted puede votar hasta que termine este show musical, así que atento con la votación porque sabemos que los votos están muy cerca. El minuto, minuto y medio que dura el espectáculo es lo último que queda para votar, pero ellos no bailan ni cantan solos, están acompañados de personas importantísimas en la temporada, todos los profesores. Los profesores de canto, los profesores de baile, todos los profesores. Y de actuación, así que con ustedes toda la familia de pequeños gigantes. Te conocí, el tiempo se me fue. Te conocí, el tiempo se me fue. Me ayudó, el ángel que quiero yo. Te conocí, el tiempo se me fue. Te conocí, el tiempo se me fue. Tú, abriéndome tus alas. Sácalame tus alas. Sácalame tus alas. Ráchate dolor. Porque tú eres el ángel que quiero yo. Te conocí, el tiempo se me fue. Te conocí, el tiempo se me fue. Tú, abriéndome tus alas. 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 Uy, abriéndome tus alas. Te conocí, el tiempo se me fue. Vamos a bailar, estrellas que brillan, son los de los capitanes. Los capitanes. ¡Bravísimo! Gracias. Muchas gracias a todos estos maravillosos profesores que han hecho escuela. Gracias, gracias, Katia, gracias, Gonzalo, gracias a todos los profesores. Tenemos que dar el resultado, señoras y señores. Ya no puede votar. Llegamos a la final, ya no voten, ya se cerraron las votaciones. ¡Ay, por Dios! ¡André! ¡Dios mío! ¡André, que pase con el sobre! ¿Quién será el ganador? Que se queden los dos escuadrones finalistas. ¡André con el sobre! Ahí viene André. André, que además está en su cumpleaños, pero él tiene que trabajar el día de su cumpleaños. Muchas gracias, señor André. Y tenemos, por supuesto, la presencia del notario de Lima, el doctor Marco Pacora. Y la representante de Lonagui, Gladys Cancino. Así es. Bueno, por favor, miembros del jurado, suban para acá. Vamos a ver los resultados. Nosotros no podemos decir todavía. Vamos con el primer lugar, pero a ver si nos acompañan los miembros del jurado para compartir con ellos la noticia. Todavía no digan nada. No digan nada todavía. Lo anunciamos a la cuenta de tres, chicos. Todos juntos a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Correcto, uno. Un escuadrón que se lleva 80.000 soles y la copa de pequeños gigantes es el escuadrón de... ¡Los Irresistibles! Fiesta acá a saludar a sus compañeros. Vamos a saludar a los compañeros. Ustedes se llevan 20.000 soles. Yo voy a traer... ¡Los Irresistibles! ¡Los Irresistibles! ¡Los Irresistibles! ¡A ver! ¡Acá está el trofeo! ¡Los Irresistibles! ¡No se muevan! ¡Ya está el gran show! ¡Adelante, Gisela! ¡No! ¡Hasta la próxima temporada! ¡Hasta la próxima temporada!